¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No me venden los ojos! ¡Como quieras! ¡Pelotón! ¡Posición de tiradores! ¡De pie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apunte! ¡Un momento, mi capitán! ¡No! 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 Bueno, ¿quién va por él? ¿Y quién se hace el moribundo? Pues nos lo echamos a la suerte, hermanito. ¿No crees? ¿Quién va por él? ¿Quién va por él? ¿Quién va por él? ¿Quién va por él? El Hijo del Espíritu Santo. Esperaba que vinieras por mí. Vamos. ¿Quién va por él? Oye, ¿quién no es él? Sí, es el cura. Pues ahorita mismo no. Qué bueno que no tuvimos que llegar hasta la iglesita. ¿Quién va por él? No, ahorita no. ¿No? ¿Quién va por él? ¿Quién va por él? ¿Quién va por él? ... ¿Aquí es? Sí. Sí. Adelante, padre. Sí. 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 Escucha, hija mía, no son estas cosas las que realizan milagros, sino la fe. En verdad, tu fe en Dios y tu gran amor de madre son los que salvaron la vida de tus hijos. Abre la ventana, por favor, padre. Quiero respirar. Respirar el aire puro de mi patio. Mis flores. El ruido de la fuente. El agua. Padre, no sé cómo decírselo. Yo soy una mujer ignorante. Créalo. Pero... Siéntese, padre. Siéntese y escúcheme, por favor. Dios es tan grande que no podemos verlo. Ni mucho menos hablarle como hablamos entre nosotros para contarle nuestras penas. pero él lo sabe. Por eso se hace chiquitito. Va a esconderse en estas cosas y poder acompañarnos a todas partes. Por eso se hace chiquititos. Yo tuve... yo tuve... cuatro hijos, padre. Véalos. Allí están. Por favor, véalos. Por favor, véalos. Véalos. Es una fotografía de cuando estaban juntos. Eran tan pequeños, tan indefensos. Y tan míos. Pero cuando crecen. ¿Ve usted aquel chaquetín de militar, colgado? Era de Julián, el mayor de mis hijos. Apuesto y viril el muchacho, pero rebelde, rebelde como él solo. Y muy incrédulo. Varias veces estuvo en peligro de muerte. Y nunca creyó que lo hubiera salvado. Solo lo traía. Porque para él, el escapulario... era yo. Julián. Antonio, era como un hermano para él. Crecieron juntos y juntos iniciaron la carrera de las armas. ¿Por qué me seguiste? Sospechaba algo. ¿Qué es lo que haces? ¡Filemón! A sus órdenes, mi teniente. Cambia la montura de mi caballo por una silla charra. Llegó la hora. ¿Qué? Entérate. Teniente Julián Fernández. El tren número 254 que arribará a la estación de bandera, ascienda a los reyes a las 16 horas, lleva un cargamento de armas para el gobierno de la dictadura. No deben llegar a su destino. Las quieren usar para asesinar en masa a gente humilde. Campesinos indefensos que eran explotados vilmente en la hacienda Los Trigales. Son más de mil hombres que protestaron el trato de bestias que les daban a ellos y a sus familias. Y ahora les dicen alzados. Mi teniente, cuando se cierran las puertas de la libertad, se abren las de la violencia. Confiamos en su lealtad a la causa y le deseo suerte. Coronel Ramos. Pero tú estás loco. ¿Qué no te das cuenta de que esto es una traición? Traición. ¿A quién? ¿Cómo que a quién? Al ejército. Al gobierno legalmente constituido al que estás obligado a defender. Al diablo con el ejército y el gobierno de la dictadura. Pero piensa que como militar no puedes hacerlo. Como militar no. Pero como hombre sí. Es que debemos lealtad a las instituciones y al uniforme. ¿Qué? En lo del uniforme tienes razón. Aquí lo tienes. Lo cambio por este. Ahora puedo ser fiel a mis convicciones. Que es lo menos a que un hombre tiene derecho. ¿No crees? Es que ya hablas como caudillo. Ojalá tuviera yo casta de caudillo. Te consta que nuestra gente vive como animales. Hundidos en la miseria. Sumidos en la ignorancia. Y cuántas veces hemos visto caer el látigo sobre sus espaldas. Sí. Hemos hablado mucho de eso. Pero tienes que entenderme. Te van a aplastar. A ti y a todos los que corran esta loca aventura. Y es lo que yo no quiero, Julián. A mí me aplastarán. Pero luego vendrán otros. Y mañana surgirán más. Claro que esto solo es un brote. Pero cuando hagan erupción muchos volcanes en el país no será fácil apagarlos. No seas terco, Julián. Cierra el atroje y entrega la llave al teniente por si no vuelvo. Sí, jefe. ¿Sabes una cosa, Julián? ¿Que ahora mismo te podría aprender? No solo eso, Antonio. Sino hasta matarme. Ahí nos vemos. Tengo una cita con la 254 a 30 kilómetros de aquí. Pelotón, por la derecha. Alinearse. Quiero comunicarles que este destacamento ha sido enviado para resguardar la hacienda a los reyes. Parece que la quieren atacar unos indios rebeldes que están bien armados. Los caballos están listos. Llegaremos en un par de horas. Así que todo mundo a encillar rápido y en el camino muy alertas. ¡Vámonos! ¡Quieto, pelado, no te muevas! ¡Capitán! ¡Mi capitán! ¿Qué pasa? No le dije que había visto a alguien debajo del tren y no creo que estuviera haciendo nada bueno. ¿Qué estabas haciendo debajo del tren, maldito? ¡Contesta! ¡Párate, indio desgraciado! Un momento, mi capitán. ¿Qué quiere? Pedir algo. ¡Pelotón! ¡Retiren! ¡Almas! ¡Dime! Nada más pedirles a los muchachos que no lo agujeren. Aquí hay mucho espacio. ¿Es todo? No, señor. Mi última voluntad es que le entreguen este escapulario a mi madre. lo he traído nada más porque ella me lo dio. Mi madre vive en San Martín de la Loma. Se llama María Pérez, viuda de Fernández. Ahora sí, cuando usted ordene, mi capitán. ¡Pelotón! ¡Mi capitán! ¡Sobre el reo! ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¿Qué pasa? ¡Suspenda la ejecución! ¡Órdenes de mi general! ¡Pelotón! ¡Retiren! ¡Armas! ¿Qué sucede? Nada, mi capitán. Mi general quiere interrogar a este pelado para saber quiénes son los demás que conspiran contra el gobierno. Está bien. Dígale a mi general que aquí se lo guardo. Sí, mi capitán. ¡Pelotón! ¡Firmes! Cabo, póngale sentinela de vista al prisionero. Entendido, mi capitán. ¡Soldado Martínez! Hace usted el primer turno de vigilancia al prisionero. ¡Diez pasos al frente! ¡Mar! ¡Pelotón! ¡Gracias! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Ya estoy de vuelta, mi capitán! Aquí están las órdenes de mi general. Yo no creo que esos indios alzados vayan a atacar mañana la hacienda porque mi general hizo su prisionero al coronel Ramos que era el que andaba alborotando toda la gallera. Bueno, pues, eso fue lo que yo oí en el cuartel, mi capitán. y ¡T incósten! ¡A partir de aquí! ¡A partir de aquí! No, pues es que si yo supiera leer y escribir, pues me estaría haciendo el amor con mi vieja, aunque fuera por carta. Pero como yo no sé, otros me tienen que leer sus cartas y... pues es como si le hiciera el amor al otro. Pues sí. ¡Soldado Ruiz! Sí, mi capitán. ¡Soldado Ruiz! 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 ¡Cobíjate! ¡Juéganle! ¡Un seis! ¡Seis? ¡No me sirve! ¡A mí tampoco! ¡A ti tembona! ¡A ti tembona! ¡Ahora juega vas tú! ¡Siete! ¡Pues juega! ¡Pues juega! ¡Pues juega! ¡Pues juega! ¡Pues juega! ¡Y a ver qué quiere qué quiere, si?! ¡Cantando! ¡Te lo dirá! Quemando Me sonre abrazos Y en sus salidas Y en sus piquitos Nicolás A mí ningún hijo me hace trampa. Soldado Fernández, suelte esa arma. Es que este me estaba haciendo trampa, mi capitán. ¿Qué trampa ni qué trampa? Lo que pasa es que estaba descuidado. ¡Mira! Nosotros somos soldados. No somos asesinos. ¡Vamos a dormir todo el mundo! ¡Clarín de órdenes! ¡Toque de queda! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos! ¡Vamos a dormir! Ya les dije que solo muerto ¿Vos te vas a morir? ¡Quieto! ¿Qué traen? Yo solo quería el escapulario Incorpórese a su lugar Saludar Entregue su puesto Con el permiso de mi sargento que presente está entrego la guardia sin ninguna novedad con la consigna de vigilar al prisionero Reciba su puesto Saludar Entregue su puesto Con el permiso del cabo de cuarto que presente está entrego mi puesto sin ninguna novedad y con la consigna de vigilar al prisionero Reciba su puesto ¡Viva! 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 No te muevas, Yuyo, mi bien. Yo fui ordenado para atenderte un cuatro. Van a darte la infuga. Te están esperando por este lado, pero... Mira, aquí derecho, como a cincuenta metros, hay un pirul que ahorita no se devisa porque está brumoso. Si llegas a él, escaparás con vida, porque en Medito enfrente hay una barda de piedra. Si llegas a asaltarla, del otro lado encontrarás a los alzaos de Ramos. Él ya lo agarraron, pero su gente va a atacar la hacienda. Ahora, apélate. No te creo. No te creo. Como quieras, pues. ¿Por qué quieres ayudarme? ¿Por qué? Dime. Pues... ¿Por qué quieres ayudarme? Pues tal vez para ti se ha equivocado. Pero yo soy un soldado orgulloso de mi uniforme. Cuando te ibanos a fusilar, yo te iba a atinar en el merito corazón. Pero, pues, ahora... quieren matarte a la mala, casarte como un animal y, pues... pues, no es igual. Bueno, pues... Ahora yo ya te lo dije. Ay, tú haz lo que te parezca. Ay, tú haz lo que te parezca. Y... ¡Alto, te quebro! ¡Listos! ¡Ahí debe venir! ¡Allá va! ¡Se fue por otro lado, mi capitán! ¡Dispáguenle! ¡Que no escape! ¡No va a escapar! ¡Mírenle! ¡Mírenle! ¡Que no escape! ¡Dispárenle! ¡Que no llegue a la barda! ¡Ya brincó el desgraciado! ¡Hay que perseguirlo! ¡Tengan cuidado con la gente de Ramos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Dirguenle! ¡Que no se nos vaya a pelar! ¡Dispárenle todos! ¡Miren nomás! ¡Todos le dimos! ¡Pero no sea muerto el pelado! ¡Debe ser el demonio! ¡Demonio! ¡Demonio, mangos! ¡A este aquí se le acabó la suerte! ¿Quién sabe? ¡Con tantos tiros no ha entregado el ánima! ¡Es tindio alzado! ¡Vos a lo mejor se salva! A ver si con esta descansas. ¡Vamos! ¡Sí, hijo! ¡Sigue viviendo el desgraciado! Oiga, mi capitán La gente de Ramos debe estar por aquí cerca O sea, que nos agarre con los calzones en la mano Sí, tienes razón Pero yo no voy a dejar vivo a este Le voy a meter otra Usted no le mete nada, mi capitán La ley militar dice que un soldado debe obedecer a su superioridad Y yo siempre lo obedecí en todo Pero la ley militar dice también Que un tiro de gracia, pues es de gracia Ahora si el pelado vive, pues Pues ya Dios lo quiso y pues no más Si usted le mete otro tiro Yo lo mato, mi capitán Yo lo iba a hacer para que ya no sufriera Pero lo que tú estás haciendo Es una insubordinación Si Azteh se insubordina contra la ley militar Pues yo me insubordino contra la ley de Azteh Tienes razón Vámonos, muchachos Los mañones, muchachos Sargento, hay algo extraño. Yo me adelanto con esta gente. Usted quédese con la demás aquí. Está bien, mi teniente, Antonio. ¡Listos! Este no se nos escapa. Se nos peló al desgraciado. Julián era un incrédulo y por eso murió. Pero mi otro hijo, Pedro, ese era un artista. Le gustó el oficio de talabartero que su tío le enseñó. Juan, a quien le cortaron la lengua porque nunca fue un dejado. Sufrieron mucho. Mi hermano, por el odio a los que lo dejaron mudo. Y mi Pedro, por el amor a una mujer que estaba muy alta para él. No. 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 No se preocupe. Tendré cuidado. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Sí, patrón. Es Pedro el talabartero. Se echaban unas miradotas con tanto ardor que con perdón de aste se han de querer ritear todo. ¿Y dónde se ven? Pues cuando la señorita va para la misa. Vete y no le digas una palabra a nadie. No, patrón. Yo soy una tumba. Además, para eso me paga. ¿No? Con permiso, patrón. ¡Rosario! ¡Rosario! No está, patrón. ¿Cómo que no está? ¿A dónde fue? Está en la iglesia. ¡Sola! No, señor. Está con Leonor. Tráela. Sí, patróncito. De allí y tu cleventísime pater, del Dios un Cristo impirentum, dominio nostrum, suplices rogamos ad pétilus, utiachet habias et benedicas, et dona, et funeran, et santa sacrificia il barba. Imprimis cuetibio périmus por la iglesia tuva santa catorca. ¿Atuviste en las cantinas? Ah, nomás andamos viendo. Ah, las muchachonas. ¿Qué tal? ¿Te agarraste una? Ah, fuerza. No, les puedes hablar, claro. Ay, a fuerza te la agarraste. Bailes, bailes. Patróncito. ¿Te caíste? Ah, se cayó ella. Se echó a correr. La mordió. Le mordió la mano. Las piernas. Ah, le mordió la... Siguiente contando otra, ¿no? Otra. Vámonos, tío. Tiene que descansar. Está bien, termíndele y nos vamos. ¡Vamos! Quisiera llevar en mi alma, llevar en mi alma tu amor, mujer Quisiera que tus recuerdos gratos volvieran, gratos volvieran donde yo esté Si llegan las golondrinas y alegres llegan a tu balcón Infórmate a ver qué quieres que ya has cantado, te lo dirás Te mando besos y abrazos y en sus bolitas y en sus piquitos mi corazón ¡Vamos! Órale, Pedro, échate una copa. Dicen que andas tras de la rica. ¿De qué hablas? No te hagas de Rosario. Si te haces rico, no te olvides de los pobres. Pero no se te va a hacer porque esa mujer está muy alta para ti. Tómate esta copa, Pedro, y olvídala. Mira, Felipe, oye bien lo que voy a decirte. A esa mujer la quiero de verdad y sin ningún interés. Ni hoy ni nunca me interesará su dinero. Yo sé que es un sueño, pero si llego a lograrlo, soy lo suficientemente hombre para trabajar y luchar por ella. En cuanto a tu copa, no soy tan cobarde para refugiarme en el alcohol como lo hacen otros. Yo lo hago en mi trabajo. Entiende bien esto. Hay que trabajar. Trabajar y trabajar para merecer. Vámonos, tío. Vámonos, tío. Ya son más de las nueve y no ha pasado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Abrame! ¡Abrame! ¡Abrame, tío! ¿Qué le pasa? Ya se fueron. No se preocupe. Van de paso. Yo sé que usted no puede olvidar. Pero ya llegará el día en que las cosas cambien. Presiento que será pronto. No es por lo que le hicieron a usted. Sino por lo que le están haciendo al pueblo. Cada día hay más desertores. Acaban de agarrar a tres. Ya llegará el día. Y cuando llegue, usted sabe que yo seré el primero en estar a su lado. Porque más que mi tío, usted es un padre para mí. Yo le he firmado todo lo que usted me ha pedido. Pero en el papel membretado de la hacienda. Sin importarme qué. Pero en mi papel personal. ¿Por qué? ¿Para qué? Y sobre todo en blanco. Tú siempre has sido como una hija para mí. Y así creo haberte tratado. Así es que... Ten confianza en mí. Y firma. Está bien, tío. Querido Pedro, cada mañana que voy a misa me he dado cuenta de las miradas que me dirije. He leído en sus ojos que me ama. Y quiero que sepa que está correspondido. Mi tío saldrá de viaje y me llevará a la casa de campo para no dejarme en el pueblo. Esta noche, a las nueve en punto, lo espero en la casita blanca que está al final de la calzada bordeada de árboles. Rosario. Dios. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso es lo que le espanta a Colorado si a cada rato vemos ahorcados. ¡Bájame! ¡Bájame! Quieto, Colorado, vamos a regresar. No tenga miedo, Cuaco, acérquese. Ese está vivo. Es el del escapulario. ¡Bájame! 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 Híjole, mi cuate. De plano me envió a la Providencia. Tantito más si no lo cuentas. Ándale, pélate. ¡Bájame! No te digas que yo te bajé porque me quiebran. O de perdida me dejan de racimo como a ti. Ahí nos vemos. Y vete a hacer una manda porque naciste de nuevo. Llévame nancas. ¿Estás loco? Yo voy para allá. Yo también. No, eso sí te lo digo. No te llevo. Estoy cansado. Te llevo. Párate, aquí me quedo Bueno, ahí nos vemos y buena suerte Dame tu jorongo y tu sombrero Mi jorongo y mi sombrero No, no te lo doy, ¿por qué? Dámelos Tengo frío Toma y vete 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 Toma y vete